El partido fue discreto, no pones a robar. Ariel López Otavé, y el compañero Dicarlo, Dicarlo Arcelo, un arquero que no puede, una porción de la... García, allí intentaba el arquero que no podía, luego... García, 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 García y de zurda, cese de secura. Correo que juega a paradicarlo, el tero que no perdona el enganche, Balogón. Otra vez el tero, tres contra uno, tres tapaban al goleador de la noche.